fiestas patronales san onofre oración san onofre glorioso san onofre a quien he escogido por mi protector particular y en quien tendré absoluta confianza concédeme que yo experimente los saludables efectos de tu poderosa intersección con nuestro dios en tus manos deposito todas mis necesidades y en particular la que hoy pongo bajo tu protección alcánzame pues este favor y todas las demás gracias necesarias para librarme de pecado y conseguir la salvación de mi alma amén oración inicial para todos los días ven espíritu santo llena los corazones de tus pieles y encienden ellos el fuego de tu amor envía señor tu espíritu y vivirán todas las cosas y renovarás la faz de la tierra o dios que te dignaste ilustrar los corazones de tus pieles por medio de las luces del espíritu santo concédenos este mismo espíritu que nos haga obrar el bien y que derrame siempre en nosotros sus dones por jesucristo nuestro señor amén oración preparatoria dios padre bondadoso que inspiraste a tu siervo nofre la gracia de seguirte en la soledad la meditación la mortificación y la oración concédenos la gracia de que los que admiramos sus virtudes seguimos sus pasos e invocamos su intersección participemos de sus méritos y consigamos la gloria por jesucristo nuestro señor primer día dios nuestro señor cuando quiera ser visibles las virtudes de sus santos aún de aquellos que se separan del contacto de los demás hombres se vale de medios ocultos y sencillos para manifestarlas así hubiera pasado la vida de nuestro santo ignorada para siempre del conocimiento de los hombres si dios no se hubiese dignado inspirar a panuncio monje de los desiertos de tebas que saliese a peregrinar y visitar a los monjes solitarios que se hallaban haciendo penitencia por aquellos alejados y solitarios desiertos de este monje se sirvió el señor para dar a conocer las virtudes de sanos dios se vale de diferentes medios para atraer hacia él a muchas personas que se dediquen a su amor y servicio dios de amor concédenos la gracia de llevar una vida santa según tu voluntad oración señor tú que elegiste a los profetas y a los apóstoles para ser tus mensajeros y a nosotros que por el sacramento del bautismo nos haces tus nuevos profetas y tus nuevos apóstoles con conocenos la gracia de ser tus testigos como luz del mundo y sal de la tierra gozos a san onofre pues de aquel amante fino mereciste tanto amor rogar onofre santo por quien te pide favor en teba ciudad famosa naciste para enseñar cuando se debe anhelar por la patria aventurosa y en su juventud dichosa solo se dio este ardor rogar onofre santo por quien te pide favor apenas te iluminaste con la natural razón cuando monje en profesión en sisio devoto entraste de este modo despreciaste del mundo el ansioso amor rogar onofre santo por quien te pide favor y no contento tu pecho con tan religiosa vida a la soledad querida te encaminaste derecho bendición para este pecho a tu abad rogar onofre santo por quien te pide favor 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 en una gruta horrorosa como fiera te encerraste allí con sangre regaste rogar onofre santo por quien te pide favor 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 rogar onofre santa años guardaste esta vida religiosa con penitencia horrorosa que sufriste y pasaste, de este modo grañaste, aquel celestial amor. Rogad o no ofre santo, por quien te pide favor, el Señor a quien servías, quiso tu virtud premiar, pues te llego a enviar, pan y agua cada día, un ángel te la ofrecía, con ternura y con amor, rogad o no ofre santo, por quien te pide favor, llegó la muerte dichosa, de pan nuncio acompañado, y tu ansioso arrodillado, la recibiste gustosa, en el cielo tu alma goza, de tu virtud el valor, rogad o no ofre santo, por quien te pide favor, pues por tanto regocijo, por tu virtud has granjeado, atended o no ofre amado, los clamores de tus hijos, que nos des socorro fijo, por tu virtud y valor, rogad o no ofre santo, por quien te pide favor. Oración final. Dios de misericordia, atiende a las súplicas que te ofrecemos en la fiesta de tu siervo San Onojo, para que los que aún seguimos en el camino a la santidad, seamos fortalecidos por los méritos e intercesión del mismo santo que siempre en todo te agradó. Así lo esperamos de tu bondad por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.